El proceso de transformación digital es una de las prioridades en el país para potenciar la modernización de servicios y sostener la gestión favorable de la ciberseguridad. Varias instituciones tributan a estos objetivos como el Parque Científico Tecnológico de La Habana, que aporta a la obtención de resultados positivos a partir de la incubación de proyectos de innovación. Además, potencia el nacimiento y fortalecimiento de nuevas empresas de base tecnológica que contribuyen al crecimiento del tejido empresarial para novedosos servicios digitales. Tenemos incubados más de 80 proyectos de investigación, desarrollo e innovación y 23 nuevas empresas de base tecnológica. Esto se traduce en que tenemos ya importantes resultados en áreas tan claves para la transformación digital como los sistemas de gestión, como el software para la salud pública y la educación, como el comercio electrónico, como las soluciones de automatización para la industria farmacéutica y trabajar también en temas tan novedosos como la analítica de datos y la inteligencia artificial aplicados a productos y servicios innovadores. Otra de las entidades con un rol fundamental en el desarrollo de proyectos de transformación digital es la Universidad de las Ciencias Informáticas UCI. Con una experiencia de más de dos décadas, ha formado a más de 16.000 egresados que aportan en este sentido en todos los sectores de la sociedad, así como la contribución del entramado de centros informáticos de este campus universitario. Con sus siete centros de desarrollo, los grupos de investigación, sus líneas de investigación que permiten incorporar a estos productos de software que también se elaboran en los centros de desarrollo, incorporar tecnologías nuevas, valor agregado, investigaciones, las cosas más recientes como la inteligencia artificial y hay líneas de trabajo dedicadas precisamente a estas temáticas. Como empresa de tecnologías e información para la defensa, CETIC es otra de las entidades que desempeña un rol esencial en la investigación y puesta en práctica de proyectos digitales a lo largo y ancho del país. Sus especialistas ofrecen soluciones para servicios de comercio electrónico, plataformas online que favorecen la gestión institucional y empresarial, entre otros. Trabajamos en varias líneas de investigación, como es la gestión empresarial, el gobierno electrónico, el comercio electrónico. Trabajamos temas vinculados a la automatización y a las telecomunicaciones. Dentro de cada una de estas líneas contamos con productos estrella, que son los que están distribuidos a nivel nacional, todos con una alta seguridad, certificados por las entidades competentes a nivel nacional, lo cual ofrece una garantía para los usuarios y para el ciudadano cubano. La era digital presenta numerosos desafíos y oportunidades para Cuba. Instituciones como el Parque Científico Tecnológico de La Habana, CETIC y la Universidad de las Ciencias Informáticas, con su potencial de profesionales, contribuyen con proyectos en pos de modernizar servicios e infraestructuras para no detener los procesos de transformación digital de nuestro país. Es especial para la Mesa Redonda, Arranza y Mora e Inés Castro Machado, Ideas Multimedios.